El atleta extremo imobreño Jorge Iván Pérez está de regreso de su participación internacional en Lima, Perú, donde alcanzó el tercer casillero. La distancia la más larga que era de 90 kilómetros con el objetivo de tener los tres puntos para una clasificación, un sorteo que se va a hacer en el mes de diciembre para un tipo mundial participar en una carrera muy prestigiosa que es en Europa. Los 90 kilómetros se vencieron en 15 horas luego de la partida registrada el día viernes 25 de septiembre desde las 21 horas. La cual tuvo acogida en la distancia de 90 kilómetros de tan solo 30 competidores, hubo competidores tanto de Perú, ecuatorianos, tuvimos competidores chilenos, bélgicos y españoles, también tuvimos la apertura de competidores argentinos. Pérez dio las características de la prueba. Está la apertura de correr por donde no hay senderos marcados. En esta ocasión eran caminos antiguos por donde los antepasados de Lima se hacían la comunicación o donde subían a diferentes pueblos. Por otro lado, sus compañeros de labores de la Cruz Roja ecuatoriana felicitaron su esfuerzo al tiempo de ratificar su apoyo. El público el agradecimiento ha dejado el nombre de Cruz Roja y también de nuestro país en un buen sitial. Él demuestra que con trabajo, con esfuerzo, dedicación, como él lo hace, no solamente como voluntario, como trabajador, también dedica tiempo y destina recursos para irse capacitando y desarrollando sus habilidades e ir a representar a nuestro país, a nuestra institución. La parte de su entrenamiento ha estado simplemente, hemos estado como Cruz Roja, como compañeros pendientes de su entrenamiento, a dónde se va, qué tiene que hacer. Nos ha hecho parte de eso, siempre nos da invitaciones para que nosotros formemos parte de su entrenamiento. La próxima parada de Jorge Iván Pérez será en Argentina. En este momento tengo una carrera enfocada que es para el mes de febrero, es una carrera en Argentina que se llama La Misión. Son 160 kilómetros en las cuales está enfocada para ganar experiencia en el tema de altura al tratar de que es una carrera que le denominan el fin del mundo. Mi proyección, como decía el compañero Álvaro, es ser uno de los invabureños más jóvenes en haber participado, ya que si se logra este sería un gran sueño porque a los 21 años estaríamos participando en una ultramaratón a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.